Choclo, zapallo, arveja, habas. ¿Cómo están los precios hoy en día? ¿Qué es lo que nos puede decir? Choclo, 40 la docena. 40 pesos la docena. Respecto a las otras verduras, las que más se está llevando, ¿qué valor tiene? La espinaca, acelga. La espinaca, 15. ¿Económico? Sí, lo económico. ¿La gente consulta precios, averigua o es de llevar en el momento? No, lleva nomás. ¿Qué es lo que más también se está llevando respecto a otros productos que tiene usted? En cuanto a fruta, ya estamos por cambio de estación, más o menos, ¿qué es lo que se lleva terminando el verano? La uva, el durano, muy poco. ¿La uva está en oferta? Sí. ¿Qué precio tiene? ¿Se tapa de lo que va del año, las vacaciones de verano? ¿Cómo ha sido? Sí, ahora bajó un poco la venta, que era, a principios de año, ahora bajó bastante. ¿Cuánto está el kilo de pollo? 21. Los otros productos que ofrecen, vemos albóndigas, milanesas, ¿qué más tiene? Sí, tenemos bife, por ejemplo, de 60, milanesa de 50, milanesa rellena de 60, tenemos croqueta de 60, albóndiga de 50, tenemos arrolladito de 60, patinesa de 50, pan de pollo, por unidad 50 pesos. ¿Qué más elige la gente de estos productos que me mostraste? Lleva variado la gente, por ahí vienen milanesa, croqueta, albóndiga, patita también que sale mucho. ¿La gente consulta a la hora de elegir el producto o es más que nada venir directo ya y lleva? Los clientes ya que conocen, vienen directamente. ¿Y no conoce es más de consultar los precios, de buscar? Consultan los precios, sí. ¿Cuánto están los huevos también? 20 de la docena. O sea que están esperanzados de que comience un poquito a mejorar la venta, el trabajo, ¿no? Sí, sí, estamos esperanzados en eso. ¿Qué piensan que ha bajado en sí la venta por estar próximo a las elecciones, por las vacaciones, porque la gente por ahí no cuenta con tanto dinero? Pasa que bajó, pienso yo que el tema de las clases, ya muchos se van a buscar útiles, ya por eso bajó. Primero fueron las fiestas, después las vacaciones, después el comienzo de clases y ahora esperando que reactive un poco. Sí, estamos esperanzados en eso, ojalá que levante la venta. ¡Gracias!